¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo estos dulceros de Pac-Man esperando pues sean de su agrado. Yo te voy a dejar lista de materiales, el paso a paso y las fotos al final para que veas cómo luce. Si tienes dudas déjame saber aquí abajo en comentarios si te gustó un dedito arriba. Yo como siempre te agradezco tu visita. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Te mando un beso y nos veremos pronto. Hasta el siguiente video. No te lo pierdas. Bien, para comenzar estos dulceros yo por aquí tengo tela en dergal color negro. Voy a recortar 20 por 40. Después una vez que recortemos las piezas que vamos a necesitar dependiendo de los dulceros también vamos a necesitar tela metálica con lentejuela. Yo ocupé dos tonos azul y rosa. El azul para los niños y el rosa para las niñas. En la tela metálica vamos a formar fantasmas. La vamos a doblar por la mitad y por la parte de arriba vamos a hacer un corte semicircular y después por la parte de abajo en picos para formar los fantasmitas de nuestro juego que es de Pac-Man. Entonces, bien, ya que tenemos las piezas recortadas, tanto la tela metálica como la de tergal negro, ahora vamos a pasar a darle costura. Los fantasmitas se van a colocar en la parte del centro de la tela negra y vamos a dar costura a todo lo que es el contorno del fantasma. Este procedimiento lo vamos a hacer con ambos, ok, tanto los rosas como los azules. Después vamos a utilizar 40 centímetros de listón negro. Yo ocupé este que tiene la orilla como plateada y pues también hay que recortarlos antes de comenzar a dar costura. Ahora bien, ya que tenemos todo listo, ahora sí con la máquina vamos a dar costura a la orilla de los fantasmas. Una vez terminados, vamos a unir los laterales y armar una bolsita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que le dimos costura, antes de unir la bolsita por la parte de abajo hay que tratar de meter la mano para jalar la tela metálica, lo que vienen siendo las barbitas del fantasma y pues no queden cosidas en la bolsa. Entonces, ya que jalamos por dentro las orillas del fantasma, ahora sí damos costura y posteriormente vamos a quemar los hilos para evitar que se deshile. ¡Gracias! 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 Ya que giramos la bolsita, nos va quedando de esta manera. Ahora por la parte de arriba vamos a hacer un dobladillo muy delgadito en el cual pues también vamos a fijar de una vez lo que viene siendo el asa de la bolsita que es los 40 centímetros de listón negro. ¡Gracias! 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 Una vez que ya terminamos de dar costura a todas las bolsitas ahora lo siguiente es utilizar el fieltro en color blanco y negro yo lo que hice fue recortar un pedacito de cartón de aproximadamente 5 por 3 y simplemente corté las puntas para ovalar y de ahí saqué la plantilla para los ojitos de mis dulceros. Vamos a hacer dos piezas en color blanco de ese tamaño y para la pupila de los ojitos voy a utilizar fieltro en color negro aproximadamente un centímetro por un centímetro y voy a cortar también las orillas dando forma circular. Una vez que tenemos esto y todas las piezas que vamos a necesitar de cada dulcero ahora vamos a utilizar un poco de silicón y voy a pegar primero todas las piezas blancas y después las piezas en color negro y esas las voy a pegar en el centro y de esta manera vamos a formar los ojitos de nuestro dulcero y así con cada una de las bolsitas. Ahora bien, ya lo que resta pues es llenar los dulceros con el dulce de su preferencia. Y bien, pues así quedan nuestros dulceros de Inky y Pinky que son fantasmitas del videojuego de Pac-Man. Espero que les haya gustado la idea, súper rápida, fácil, sencilla, pero muy bonita y práctica. Si tienen dudas déjenme saber aquí abajo en comentarios. Si les gustó un dedito arriba te dejo las fotos a continuación y muchísimas gracias por tu visita. Te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.